Hello y bienvenidos al canal de Escomblón. Hoy os traigo una nueva serie. La serie es la de Running Red. Está en el pack Fit the Beast. Y bueno, es un pack de mods que está basado sobre todo en Blood Magic o algo así se llama, me parece. Todo basado en la sangre, vamos. Un montón de crafteos que tienes que soltar sangre ahí como si no hubiera un mañana. Y bueno, vamos a crear el mundito. Vale, vale. Vamos a ver, está jugando un poquito para ver un poquito cómo van las mecánicas y tal. Pero vamos, como las he hecho como las tres o cuatro primeras misiones. Es rollo Skyblock. Tienes tu bloque, o sea, tu islita flotante. Con un cofrecito con artículos de primera necesidad. Lo que vienen siendo manzanas. Y bueno, luego el típico librito de Quest. Con lo cual, vamos a empezar ahora mismo. Más o menos te dice que eres un desgraciado, que no sabes ni dónde estás, que estás en la mierda más absoluta. Y que lo único que puedes hacer es crear unos tablones de madera utilizando tu sangre. Vale, vamos. Pues venga. Pues se lo dice el libro de misiones. Será que... Será que tiene razón. Vamos a coger un poquito. Bueno. Bueno. En serio, me cago en... Qué tonto soy, coño. Hola. De verdad. Bueno. Nos liamos a puñetazos con el tronquito. Todo un clásico. Bueno. Se lo voy a dejar ahí de momento. A ver si se caigan las hojitas. Vale. Aquí sacamos unos chopet wood. Que son los que tenemos que usar aquí. En el blot altar. O lo que viene siendo altar de sangre. Y yo pongo ahí uno. Entonces utiliza un poquito de la sangre que hay ahí. Que era... Mi superpablón de madera. Va. Dos. Me pedía cuatro, me parece, ¿no? A ver. Cuatro, sí. Tres y cuatro. Vale. Bueno, voy a dejar. Otro haciendo. Entonces completa misión. Y me da una vidita y cuatro manzanitas. Y siguiente misión. En la que me tengo que hacer un crook. Un crook. Que es un aparato que sirve para soltar gusanos de las hojas de los árboles. Vale. Entonces. Vale. Tengo aquí otro altar. Que yo creo que si lo pongo por aquí me va a hacer un apaño. De puta madre. Vale. Entonces vamos a plantar otro arbolito. Plim. Y bueno. Aquí puedo seguir poniendo cositas de estas. Y aquí voy a echar un poquito de sangre. Y... Oh, Dios mío. Vale. Le hago unas manzanitas. Y vamos a hacer crecer este árbol. Ah, bueno. Voy a hacerme el crook. Ay, no hay un trasteo, claro. Ojo, que tonto soy. Vale. Me voy a hacer la del tinker. Porque si la pongo aquí al lado del cofre. Me he pillado que haya en el cofre. Así que bueno, seguimos haciendo planchitas de madera. Y aquí me hago el crook. Y con esto completo misión, no. Ah, necesito un gusanito de seda, claro. Vale. Estupendo. Por aquí, por aquí. Oh, qué bien. A la primera. Mira, ya me la han soltado. Qué bien. Qué bien. Vale, pues vamos a acabar de... ...pelar este árbol. Hago crecer otro y en el otro lo infectamos con el gusanito. Ah, ¿no llego? Sí, sí llego. Qué bien. Qué suerte. Me ha dado un gusar a la primera. La otra vez que lo intentamos, me he roto como cuatro árboles, me parece. Vale, con los gusanitos estos infectan los árboles. Y luego con el crook le doy de palos. Y me sueltan más gusanos. Una probabilidad mucho mayor. Y me sueltan... ...hilos. Y empieza a llover. Qué bien. Vale, esto viene para otro árbol. Vamos a hacerlo a crecer. Y vamos a seguir infectándolo. Venga, hombre. Joder. Bueno. Es lo que hay. Vale, pues vamos a seguir haciendo malerita. Mientras. Eh, me he quedado sin sangre. Vale. No sé si puedo morir donando sangre. No lo voy a intentar, de momento por lo menos. Vale, bueno, vamos a hacer todos los restos. Que lo necesitaré para ir espaliendo un poco la isla. Ahí hay otra isla. Que supongo que en algún momento tendré que ir. Es que un presuponer, vamos. Vale, volvemos. Un poco coña, gente, esto, pero bueno. Yo me imagino que luego más tarde se podrá un poco automatizar esto. No, no, no. Pues... Va. Bueno, algún hopper, supongo, ¿no? A ver si me ha tenido que salir un árbol de estos grandes Para infectarse un huevo Por aquí, por aquí ¿Eso será sangre de luz? ¿Por qué es que se tiene que usarlo? ¿Habrá algo ahí? Vamos, anito Vamos Ah, ah, ah Se me ha olvidado, ya lo puedo completar Miren, me da el 10 de string Bueno, siguiente misión Pretty Black Vale Vale, deberíamos convertir el string en Dirt Vale, pues entonces Esto fuera Esto lo voy a guardar aquí Esto también Me ha olvidado caerme Sin que es la manera Vale Esto Ah Vale Ahora que si pongo esto Se lo invierte Vale Vale Necesitaba 4 Para mí Y para mí Vamos, anito Malo ¿Cuántas tengo de estas? Perdón 24 Yo me voy a coger la bolsita entonces A ver dónde sale Este corazón Unas jenzanitas Y a ver qué me sale por aquí Pues aún Veis Bueno, no está mal Oh, una brillilla Pues me la tengo Vale Entonces, a ver ¿Qué hay que hacer ahora? Vale Bloodstone Hay que hacer Netherrack Bueno, será A ver A ver Aquí no hay nada ya Vamos a hacer Netherrack Ah, vale Estelo metiendo 10 Bien Vale No estoy Pues me pongo igual Entonces estaba bien, ¿no? ¿Qué? Es un rayo Ya sé Mira Necesito 4 deanne Cobblestone. Se irán metiendo la netherrack, ¿puede ser? No te hago. Cobblestone. Slap. Perfeccionante. Me voy a meter aquí, me voy a meter aquí. Me voy a meter aquí. Cobblestone, para mí. Así. Para dos. Tres. Me voy a ir haciendo más de esto, yo tío. Más madera. Y cuatro. Y voy a poner otro de estos. Para hacer más color esto. Vamos, Botec. Eh, ya está. Eh, ya está. A ver. Oh. Eh, otro gusanito. Maderita. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Bien. Para mí. Al gusanito. Bueno, yo creo que a éste le puede dar calor ya, ¿no? Un poquito. Esto ya está a 5%. Sí. Es que ya está. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Voy a hacer ya una cama, voy a hacer más dirt, para plantar más árboles, bueno, para plantar más maderas, yo supongo que ahora tendré que expandir a base de madera, a base de cada vez también creo que es muy caro todavía, me llevo, no subo ni, vale, de aquí, esto va a caer, sí, ya, ya está, no, uy, 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 ya está por aquí, cuánto veo, oh, 47, bueno, 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 aquí, para aquí, para aquí, a ver si lo puedo pegar el loot este, bueno, gastarlo, fuera, 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 yo creo que va a hacer un hacha, de piedra, va a hacer y se pongo aquí, otro costado, no pasa nada, no, 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 vale, lloraré desde aquí, sí, bueno, voy a perder aquí un poco de, pero va, me da igual, tengo bastante, yo creo que voy a hacer una cama ahora mismo, para quitar la lluvia, una, dos, y tres, esto por aquí, y esto por aquí, esta cama, ¿dónde la pongo? aquí entre los dos altares, padre, uff, vale, me caigo, uy, dios mío, qué susto, bueno, no me he caído, estupendo, ah, adiós lluvia, gracias, cama, por aquí, por aquí, eh, eh, vamos a ver, me da formas, ¿qué es esto? lava cristal, ah, bueno, vale, oh, me he quedado sin sangre, yo, uno más, vale, pues entonces necesito ocho de netherrack, y ocho, plim, plim, tengo que cogerla rápido, pues si no se va a convertir en cobblestone, por aquí, vale, cuatro, ah, me he planteado, uh, si tenía un montón, por aquí, oh, mierda, me he quedado sin sangre ahí, corre, corre, seis, vale, para mí, me queda esta solo, y más madera, vale, pues ya tengo para hacerme los dos hornos, uno por aquí, y otro por aquí, ya está, y los voy a poner aquí, uno y dos, vamos a ver, eh, mucho de charcoal, y no tengo nada, bueno, no pasa nada, a comer un poquito, por aquí, por aquí, vamos a seguir haciendo, a seguir haciendo de esto, este árbol, vale, bueno, ya, las semillas que caerán, ay, bueno, voy a gastar el cruque este, así que me lo quito del inventario, salgo unas pocas semillas más, vale, fuera, bueno, unas pocas, una, ¿y cuánto me ha dado? cinco, necesito tres más, dámelo, por aquí, eh, me veis, esto voy a quedar ahí un poquito de, ja, bueno, vamos, vamos, hombre, por Dios, ahí estamos, esto por aquí, o esto, madre mía, madre mía, vale, ya tengo nueve, mira, esto se puede usar de combustible, bueno, bueno, voy a tomar uno, y con ese uno, me hago los otros ocho, ya está, ahora, que se vaya haciendo, esto, por ahí, vale, ¿eh, dónde está? aquí, por aquí, por aquí, madre mía, ha salido más, creo que con el cruque, vale, bueno, esto ya que crezca solito, a ver, yo, no llego, bueno, por aquí, ¿cuánta madera tengo? 25, bueno, voy a intentar hacer todo, ¿cómo va esto? 5, vale, ah, qué tonto, lo he puesto, ¿tengo dirt? no, yo creo que voy a hacer unos slabs, para expandir un poquito hacia allá, poner un poco más de dirt, para poner otro árbol, más que nada, mira, si voy a hacer unos slabs, va, todas, oh, qué tonto soy, qué tonto soy, combustible, oh, Dios mío, bueno, oh, Dios mío, en fin, bueno, vamos a ver, oh, mira, 32, mira, ahora que tenemos el horno, lo lógico sería, quemar algo, necesitamos los ores, ah, mira, ah, mira, hay una isla, que digo yo que será, aquella isla, ¿no? 79 metros, y si yo me acerco, un bloquecito más, 78, vale, pues es aquella, y está a 78 bloques, con lo cual, necesitaría 78 slabs, ¿no? voy a comer esta vidita, 6 vidas, bueno, ya, qué tonto soy, joder, he desaprovechado, hay un montonazo de madera, dios mío, a ver, ¿qué es esto? floor, ¿qué es esto? thermal expansion, ¿qué es esto? floor, empty, almacena 100 milibuckets, desluidos, ¿lo puedes tirar? wow, ahí está, está lleno de sangre, no, de life essence, qué tonto soy, joder, qué rabia, bueno, ¿qué se va a hacer? esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto para dentro, esto también, la cobblestone, ah, mira, si tenía aquí más, 60, hemos dicho que tenía que hacer, bueno, voy a hacer todas, qué cojona, vale, por aquí, por aquí, voy a poner un poquito, de suelo por aquí, para seguir haciendo, más madera, pero, joder, para estar un poco más tranquilo, vale, por aquí, dos, aquí voy a poner uno de dirt, lo voy a hacer ahora mismo, y voy a ir plantando ya, el árbol, mírala, para mí, ahí va, ahora esto, relleno aquí, unos cuantos, más que nada, para que todo lo que caiga, caiga dentro, y luego, ya empiezo con un pasillito, para allá, qué miedo me dan los pasillitos, ah, sí, me vaciaré el inventario, por si acaso, por aquí, yo creo que voy a ampliar uno más, hacia este lado, esto que es, a mí recogido, ¿qué es esto? Carpenters, wets, no sé lo que es, esto es clay, de, de lo que viene siendo, de toda la vida, fíjate, vamos a, hacer esto, bien, así, vale, esto es mío, por aquí, y por aquí, ahí, muy bien, bueno, va bien la cosa, ya por lo menos, tenemos aquí un poquito, a ver, a ver, cuánta distancia hay, desde aquí, más o menos, desde aquí, bueno, tendré que hacer unos pocos más, porque al subir, gasto ahí un poco más, 72, vale, tengo 21, no, tengo más, 35, pues mira, el doble necesito, voy a echar un poquito de esto, ¿no?, que voy sobrado, un poco por aquí, un poco por aquí, y oh, hostia, chaval, vale, por aquí, por aquí, ah, que guay la luna, con el, bueno, esto lleva un pack de texturas, unity for running red, que al bajarte el pack, te la descarga directamente, no te la tienes que bajar, siempre que te la tienes que activar, y ya está, bueno, al principio me pasaba que esto eran, esto eran relojes, cuando lo he probado, las planchas estas, eran relojes, digo, pero que es esto, hay coña, ya está, por aquí, por aquí, vale, bueno, no necesito dormir, currando por la noche, como buen español, claro, venga, pues igual necesito, a ver, cuántas tengo ya, bueno, pues igual tengo ya, para ir, igual tengo ya, para llegar, venga, vamos allá, fuera, 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 fuera todo, voy a dormir, porque dirán, porque allí, me pueden aparecer, unos mobs, y prefiero que no, vamos a ver, más o menos aquí estoy enfilado, ay Dios mío, bueno, si a lo mejor hacerlo desde aquí, bah, no, yo soy un rebelde, y luego, desde un piquín, claro que sí, vamos, 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 vale, encercete, y una vaca, oh, no sé cuándo empezar a subir, voy a empezar ya, esto, esto es lo que me da miedo, con estos escalones, escalones de slabs, madre mía, esto por aquí, está, habrá que iluminarlo ahora, por aquí, ay Dios mío, por aquí, no, yo creo que no me va a llegar, bueno, no lo sé, ahí va a andar, ay Dios mío, bueno, tampoco pierdo nada, una vida, a que me he quedado, a que no llego, no sé, igual me toca hacer un agujero ahí, me parece que no llego, me he quedado abajo, Dios mío, Dios mío, y encima no me va, no me voy a tener suficiente, venga, ocho, mira, ha crecido un árbol, no, no me ha llegado, hostia, esto va a estar justísimo, yo creo que lo he clavado, a ver, uff, que poco, venga, volvemos, uff, en cuanto que tenga un poco de, en cuanto que tenga un poco más de madera, voy a hacer esto, por lo menos de dos, porque así voy cagao, vamos, dámelo todo, 24, con 24 llego de sobra, hay otro árbol allí, que yo no sé, o sea, no, no sé, ya no me vale para nada, ay, espera, ahora que no tengo el árbol, voy a plantar aquí, una semillica, vale, uff, no se vea allí, eh, venga, yo creo que me voy a hacer esta, si voy para allá otra vez, tengo que ir allá de ver lo que hay ahí, con 30 llego de sobra, hombre, por aquí, por aquí, esto, esto, y todo esto, lo voy a dejar aquí, porque no, esto también, joder, esto y esto, venga, vamos, vamos ya, yo creo que lo he clavado, eh, todo lo he jugado, madre mía, joder, lo he clavado, chaval, grass block, eh, copero revero, oh, mira, 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 aquí esto ya son los ores, no, te vas a caer, y la vaca, se ha caído, y el cofre este me lo llevo, a ver, y hay otra torre, hostia, eso está muy lejos, eh, eso, eso es dirt, ojo, pues cuando llegue ahí, no voy a necesitar más dirt, entra la partida ya, esto me va a venir muy bien, grass block, porque puede hacer crecer el césped, dámelo, bien, qué miedo me da esto, te vas a caer, que te vas a caer, hasta luego, bien, bueno, digo yo que aparecerán más, ¿no?, aquí es para unir a animales, como me haya cargado un cerdo, por idiota, bueno, también me he cargado sin vaca, hola, bueno, bueno, esto, si no me equivoco, esto crece en la oscuridad, los oreberries estos, con lo que no me tendré que hacer una plataforma por aquí a oscuras, para poder plantarlos, pero bueno, yo creo que eso me lo voy a dejar para el siguiente capítulo, por aquí yo creo que ha estado bien, he hecho unas cuantas misiones, ah, por cierto, hablado de misiones, vamos a entregarla, a ver qué nos da, oh, ah, claro, necesito hierro, vale, pues lo vamos a dejar por aquí, en el siguiente capítulo me pondré a hacer, el tema este de la plataforma, y empezaremos a sacar, materiales de construcción, y etcétera, etcétera, muy bien, pues venga, pues nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego, vamos a ver,